¿Volverías a actuar con Almodóvar? Sí, volvería a trabajar con Almodóvar, de hecho somos muy amigos. Pero por ahí él ha dicho que tendrá que dirigirte cuando él venga a trabajar a Los Ángeles, porque por el presupuesto ya, entonces... No, pero yo jamás le voy a cobrar a Almodóvar lo que cobro a un estudio. Eso no hay ningún problema, yo puedo trabajar incluso gratis.